Caravaggio, Madonna de los Palafraneros. El lienzo con la Madonna de los Palafraneros es de los mismos años que el de la Madonna de los Peregrinos. En este periodo, 1604-1606, los encargos a Caravaggio se suceden y el artista se permite rechazar a aquellos que no le satisfacen. De la misma manera, muchas de sus obras son rechazadas o desviadas del lugar para el que fueron encargadas. Como muestra de la división de opiniones que existía en Roma acerca de la obra del pintor. La Virgen de los Palafraneros fue objeto del segundo caso. Encargada para un altar de San Pedro del Vaticano, tan solo se expuso allí durante dos días, al término de los cuales fue desmontada y sustituida. Hoy día se encuentra en la Galería Borghese. El nombre de esta Madonna le viene por la aparición de la Madre de la Virgen Santa Ana, que era la patrona de los Palafraneros, que son los criados de alta jerarquía que se ocupan de los caballos del rey o de los nobles. El lienzo refleja una doble alegoría, por un lado del pecado original y por otra de la redención. La Virgen con el niño pisa la cabeza de la serpiente, símbolo del pecado original. Santa Ana adopta la pose del testigo de la crucifixión, por lo que el ciclo del pecado original se cierra en el momento de la redención por la muerte de Cristo. El óleo pertenece a la última etapa del artista, lo que puede apreciarse en la mayor sutileza con que emplea los claroscuros y los brillos de la luz. También la monumentalidad de las figuras, que tienden hacia un aspecto escultórico, así como un espacio más amplio, lejos de los enmarcamientos claustrofóbicos de su primer esplendor.